Si está el importe informe, estaremos pendientes de este tema. Por otro lado, amigos, en estos momentos, el presidente de la República, Lenín Moreno, entrega los nombramientos a los docentes ganadores del concurso Quiero Ser Maestro. El evento se desarrolla en Quito. Karen Aro está siguiendo justamente este tema y nos amplía los detalles. Muy buenas tardes. Adelante, Karen. ¿Cómo estás, Caridad, amigos televidentes? Buenas tardes. Así es, 13 horas con 16 minutos. Este día jueves, el presidente de la República, Lenín Moreno, cumplió dos importantes actividades aquí en Quito. Primero, en el Palacio de Carondelet, como ustedes van a observar en imágenes, recibió las cartas credenciales de los representantes diplomáticos de al menos nueve países. Se trata de Alemania, de Belarus, Egipto, El Salvador, Italia, Israel, Nueva Zelanda, Panamá y República Checa. En este marco, el primer mandatario les dio la bienvenida y mostró toda la predisposición que el gobierno de Ecuador tiene para atender todos los asuntos que tengan que ver con cooperación con esos países. Posterior a este evento, en el Palacio de Gobierno, el primer mandatario se trasladó al sur de Quito, donde justamente nosotros en este momento nos encontramos, que es en el coliseo del Colegio Consejo Provincial, en donde hace pocos minutos terminó ya el evento, en donde a más de once mil docentes, el primer mandatario entregó sus nombramientos, tras ellos haber superado el concurso de méritos de oposición, del concurso Quiero Ser Maestro Número Seis, hecho por el Ministerio de Educación. En este marco, el primer mandatario garantizó los derechos laborales de los maestros que representan al Magisterio. Escuchemos su intervención. Nosotros garantizamos sus derechos laborales y les brindamos la estabilidad que merecen. Es la primera vez que se entregan tantas partidas en un solo paquete, porque esa es la manera correcta y eficiente de fortalecer la educación pública. La labor del maestro, lo vuelvo a recalcar, es prioritaria para un Estado, es prioritaria para una ciudadanía y más prioritaria, por supuesto, para nuestros queridos estudiantes. La labor del maestro es fundamental. Yo lo digo porque fui maestro. Nadie dejó de tener maestros. A lo mejor perdimos en las primeras etapas al padre, a la madre, a los abuelos, a los amigos, pero jamás dejamos de recordar nosotros a los maestros. Contarles, para finalizar, que con el ingreso de este número de maestros se incrementa del 65 al 71% el número de docentes que en el país ya tienen un nombramiento definitivo. Esa es la información que yo les tengo hasta el momento de las actividades que ha cumplido el presidente de la República. Continúan ustedes con más información. Buenas tardes. Buenas tardes.